Señoras y señores, el evento de los Boillos Alegres, el día primero de mayo, también tiene tesorera, porque esta es la que va a, esto va para aquí, esto va para allá, quien va, quien va, entonces ella nos va a hablar de la venta de los boletos, para que usted quiera su boleto para esta tremenda matanza típica del primero de mayo, Boillos Alegres, Michelle González, buenos días. Buenos días, estimado oyente, buenos días, vamos a decirles señores que pueden llamar al 69-24-0454 para escribir su boleto, ya saben sus títades en Boillos Alegres para el primero de mayo que cae domingo, que todo mundo está libre y tienen el día puente, pueden descansar de todas las actividades vernaculares que van a encontrar en nuestra notanza. Tengo entendido que los boletos tienen un precio preventa y el día del evento, así es, vamos en la preventa en 10 y el día del evento en 12, ya saben, tenemos tamboritos, comidas vernaculares, vamos a tener presentaciones de grupos folclóricos, va a estar la faraona del canto y sac de león con broche de oro, cerramos con el baile gratis. Muy bien, nosotros tenemos que estar ahí desde que hora, medio día, o las puertas más abiertas para el colegio. Nosotros vamos a estar abiertos desde las 12 y medio día y vamos a tener también la galería de artesanos, ya saben que nuestro objetivo, perdón, es reactivar todas nuestras manifestaciones culturales, no solamente las manifestaciones folclóricas, nuestras comidas y demás, sino ayudar a nuestros artesanos por febres, vamos a tener personas que hacen putarras, que pintan vestidos, confección de polleras y demás. Muy bien, ¿le pide el teléfono para la preventa? Por supuesto, 6924-0454. Listo, lo esperamos ayer el primero de mayo en Nuevo Hijo Alegre de la Transícnica, ahí estaremos. Así es, ayúdennos a compartir, cada vez que vean nuestras redes sociales son Somos Coyera, estamos para ustedes artesanos, apoyen esta noble actividad. ¡Dale, la mano arriba, la mano arriba, la mano arriba! ¡Dale! ¡Empuja! ¡Dale! ¡Empuja! ¡Dale!